¡Eh, racita! ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Alejandro Villanueva, capítulo 94, con un gran invitado. Estoy muy contento, feliz, pero antes, un poco de spam. En Spotify estamos en el podcast de Alejandro Villanueva. Ahí están todas las pláticas, las conversaciones con los invitados que he tenido el gusto de platicar aquí. Y en Facebook, Alejandro Villanueva mande subiendo clips, contenido diariamente. Cada like, cada comentario, cada mentada madre se agradece. Y pues ya sin más preámbulos, sin más spam con ustedes, el compa Jesús Low, la receta. Muchas gracias, muchas gracias, compadre. Y andamos presentes, compadre, al chingazo. Bienvenido, amigo. Sí, muchas gracias. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te recibe la ciudad de Monterrey? ¿Viniste aquí antier? Muy bien, sí, llegué el domingo en la noche. Muy helado estaba. Mucho frío, a comparación de Culiacán, sí. Mucho frío. Pero bonito aquí, la gente, muy buena gente. Muy buena Honda, trae buena vibra, bien cotorra y todo. ¿Qué es lo que te agrada? ¿Alguna gastronomía, alguna comida de aquí de la ciudad en particular? Ay, pues ayer me hicieron una carne asada y la neta está bien buena. Sí. Anoche me hicieron una carne asada. Este, los tacos Tony me gustan, los he probado. Con perros. Y pues, en general, todo lo que he comido se come bien aquí, pues. Sí, estamos acá, panzoncillos. Ay. Oye, carnal, la razón va a decir que siempre ando con lo mismo. No sé si hayas probado las tostadas de la Siberia. No, ¿qué es eso? No, es una tostada con pollo, aguacate y crema, pero dorada. Entonces, está buena, ahí se la recomiendo. Ah, pues, ¿en dónde la puedo encontrar? Hay un chorro de puestos, o sea, si le pones la Siberia o la Siberiana, van a salir en todos lados. Ok, jalados. Aquí anda. Ah, pues, y te saliendo, voy a ir para allá. Oye, ¿cómo te sientes en la gira de medios? ¿En qué mod te pones? Es como que contestar muchas preguntas seguido. Normalmente, ¿te hacen las mismas preguntas, te ciclas o cómo te la vives ahí? Pues, en veces repiten, ma, lo normal. Pero, pues, pues, yo trato de ser yo mismo, no, ma. Sí. Soy yo mismo y listo, o sea, digo lo que yo pienso y lo que, sin filtro. Sí, ya te acostumbraste, no es como que sea más desgastante, como que vamos a tener, como por ejemplo, esta semana vi que ayer andabas ahí con los Big Fashion, con la marraniza y con el Mike Díaz. Sí, mon. Ahora también vi a los Big y este, ahorita vengo de otro podcast que se llama Ondeados. Ok. Y ahorita estamos con usted y ahorita vamos a, ¿cómo se llama? Multimedios. Ajá. Canal 6 es show con el Chavana. El Chavana. El viejón, ya tengo ansia de conocer al vato. El viejón. ¿Estás nervioso, no? Sí, mon, estamos nerviosos. No, ando ansioso que ya quiero ir para allá. Este, y saliendo de ahí, vamos a grabar un featuring con Grupo Palomo. Ajá. Entonces ya nos están esperando ahí en el estudio de hace rato, pero, y pues quiero ver a varios camaraditas, pues que tengo ahí el Borjitas, los Esquivel me llevo con ellos, pero los vi en Culiacán Antier, Antientier, y son chidos los güeyes. Oye, y creo que... Un saludo, mi compa. Un saludo a los Esquivel. Oye, estaba viendo que eres muy joven, y ahora veo que las giras de medios ya es mucho en podcast y en, con influencers y con tiktoker, ya no es tanto como que, quizás ir a la televisión, como el rato que vas a cubrir con, con Chavana, pero allá también es cubrir mucho la zona de, de internet, de la banda. Sí, claro, claro. Este, pues internet es lo que nos tiene aquí, gracias a Dios, tiktok, este, pues tiktok, insta y todo eso es lo que nos tiene aquí parados. Ajá. Pues echándole ganas, oiga, para que más gente nos conozca de este lado. A lo mejor mucha gente me toca que ya nos han escuchado, pero nos tienen, nos tienen caras. Ajá. Y no te tocó de que entrevistas a la antigua, de que para periódico, así, o ya. Sí, sí me tocó, sí me tocó. Ajá. Pero muy pocas y la verdad no tienen mucho, mucho, ¿cómo se llama? Mucho... Mucha cobertura, tiene que ser más lo que es, porque es rápido. Sí. Ajá. Sí. Oye, ¿sabes qué estaba pensando? Tú eres de... Culiacán. Culiacán. Estaba pensando, no sé cómo le veas tú, creo que el acento de Culiacán es muy pegajoso, o sea, siento que es muy fácil de que, de que alguien, de que estar platicando contigo y de que ya, ya a mí se me salga al ratillo estar así como que, ¿qué onda? Como que no sé qué. Ah, Simón. ¿Cómo se le hace a usted que sea golpeado? No, pues a lo mejor sí golpeado, pero como que, no sé, con más flow. Ahí va a ver. Sí, como que... No, pues aquí también tienen un acento característico que también se me pega, así, que las palabras de que... Mamalón, compadre, así. Sí, el acá, el que onda, puñeta, no, no. Ese, eso no lo digo porque... Pues, bueno, porque no son mis frases, pero... Ajá. Sí, yo digo como que ha habido, que es eso más del rancho, pues. El que onda, pues, como que la muletilla del pues sí es muy de ya del acento de Culiacán. Sí, es de pues. ¿Qué onda, pues? Sí, mano. Y creo que es muy, muy fácil que, que se pegue, pues. Que se pegue, pues. Pues sí. Sí. Oye, y creo, no sé cómo lo veas, pero también la palabra de la, de la V también... Ah, sí. Sí. ¿Aquí no dice groserías? Sí, también. Sí. A ver, pues. Desmonetizado. No, sí, no hay pedo. Pues pónganle un tip. No, pero en la vida cotidiana con los camaradas y así, sí es mucho más común decir ahí, V, a ver. Pues sí, es normal. Ajá. Sí, antes mi mamá, mi mamá y mi papá me regañaban, pero me siguen regañando, ¿verdad? Pero, pues, es inevitable, es el vocabulario que uno usa. Ajá. Pero hay que saber dónde, pues, sí me puedo aguantar, pero yo lo digo, pues, así hablamos. Sí. Pero ya no es como que, ya que entre camaradas ya no se toma como que ofensa, como que te has faltado un respeto, ya es... Ah, igual, igual ofensa no. Ajá. Como aquí decir culo, así, pues, eres bien culo, aquí dicen, pues, ahí decimos, eres bien culón. Ah, ok. Este, o, jálate a la verga, o algo así. Y no es un agresivo, el jálate a la verga, o sea, jálate a la verga, ¿no? No, no, no. O, o, ¿qué traes, verga? Así. Ándale, sí. Pues no suena, pues, depende el tono de voz, ¿verdad? Sí, depende la intención con que lo hagas. Como, por ejemplo, creo que la palabra güey, creo que, no sé si Al Ramones fue el primero que la empezó a meter a la tele, que también era como que decir, como que insulto, como que, güey, pero ya le hicieron como que, güey, güey, y ya es como que amistoso y ya es demás. Yo tuve un problema con esa palabra. Ah, Néstor. Este, yo decía mucho güey con la secundaria, y mi maestro de matemáticas me ponía, me bajaba un punto cada vez que decía güey. Ajá. Pero no me podía reprobar, pues, porque se acaba de 10 en el examen. Ajá. Ni modo que me repruebe por decir güey, pero, pero sí en... Tuve esa fase de, de morrillo de que... Sí. Eh, güey, eh, güey, 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 para acá y para allá. Pues cuando vas... Y luego una vez mi mamá me marcó, así yo iba saliendo a la secundaria, y sí, mamá, todo bien, y que la chingada. Pero sin decir groserías. Ok. Y según yo le colgué y no le colgué, y... Eh, merga, vete para acá, que la chingada. Y, y ya mi mamá, mi mamá llegando a la casa me pegó un cagado. No estaba morrillo. Ajá. Pero todo bien. Gracias a Dios, pues es que siento yo que las groserías no son malas, sino la falta de respeto. Ajá. De que ya es con la intención de insultar. Sí. Ajá. Faltarle el respeto a la gente, le puede faltar el respeto sin groserías o con groserías. Sí, cierto, cierto. Entonces, ¿de qué te sirve no decir groserías si le vas a andar faltando al respeto a la gente sin groserías? Es como si yo le dijera, tú, usted es un obeso o algo así, pues. Ajá, sí, sí. Entonces, si yo me meto con sus pedos y con problemas personales de usted o algo así, no digo que esté gordo ni nada, no. Ajá. Mi respeto a mí no me afecta. Pero hay gente que es culera. Ok. Y que se la da de santos, pues. Sí. Es más hipócrita que me hace eso. Sí. Puede ser. Sí, no lo había pensado. Sí, ya veo. Oye, compa, le iba a preguntar, ¿a ustedes allá en Culiacán como que en qué concepto tienen aquí a la raza de Monterrey? ¿Sí existe acá de que los regios pueden ser acá más presumidillos o más serios o más formales o más o menos que es la percepción tuya y general que tú hayas escuchado? Pues aquí, aquí, a huevo de que todos le van a los tigres o a los rayados. Ajá. Eso yo deshincho y que se odian de eso, ¿no? Es como que lo más conocido. No, 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 digo, pero introduciendo en cosas y de las muchachas que están bonitas. Ajá. Este, y también que hay mucha fresa. Ok. Allá para los barrios chidos o a los demás. San Pedro. Sí, sí, pues San Pedro y que me chingada. Este, pero la neta sí hay muchachas bonitas, ¿no? Sí. No hay gente fea, aquí no he visto gente fea, pero ¿qué otra cosa dirán de Monterrey? Que las primas y que... Ah, eso sí, eso sí, eso es verdad, ¿no? Pues sí, las primas y a otras personas, ¿no? Ah, sí. No, es que lo que me han dicho es que aquí todos se dicen primo, según. Según, sí. Según, pero es de pura defensa. No, no, oiga. Sí dicen eso de que... De que... Cuando está con la prima... Ajá, sí. Es que según dicen que porque a la mamá de tu amigo le dices tía, o sea, entonces eres primo de tus amigos, que es como decirle compa a primo, según eso. Pero pues no dudo que haya alguno ahí que sí le guste andar de verdad con sus primas, no lo sé. Mire, aquí son primeros de clóset, porque en todo el mundo... Hay gente que sí se ha jalado, pues. Ajá. Esos rollos. Y pues, oiga, no lo quieren admitir aquí, pues, porque los traen a de bajar. Sí, no sé de dónde habrá salido eso. Quién sabe, pero está buena la carrilla de los primos. No, pues, ni modo. Ni modo, pues, oiga, cada quien hace lo que quiere. Y este, pues... Pero sí dicen de que, ah, parecen primos. Ajá. Oye, que así también de que, por ejemplo, andas con una muchacha que es tu amiga... Y te pregunten, hey, ¿y ustedes qué? Ah, somos primos. Para tumbarte la barra, pues, para que no te quieran hacer parejita de ella, va. Sí, mon. Y luego, y luego, ay, son norteños. Te dicen. Sí, ay, son norteños con la prima. Sí. Tiririt, tiririt. Ándale. Oye, oye, compa, platícame. Ahorita que, eh, que vienes promocionando aquí en Monterrey. ¿Qué es lo que, que vienes con algún sencillo? ¿Vienes a algún concierto por acá? ¿O qué es lo que te traen así? No andamos promocionando nada. Simplemente para que la gente nos conozca más, más bien que le ponga cara al grupo. Sí. Este, la gente que no sabe quiénes somos, busque la receta. Estoy casi, casi seguro de que la mayoría debe haber escuchado alguna canción de nosotros. Ajá. Este, pero no, nosotros no hemos hecho, no somos mucho de redes sociales, pues. Sí. Somos más de que underground o no sé cómo se diga. Ajá. Pero, pues, ya estamos en esa labor para que nos conozcan para acá, para venir. Próximamente esperemos venir a dar un concierto para acá. Sí. Sí nos han pedido. Ah, qué chido. La verdad. Ajá. Y ahí andan viendo. Y estaría bien chingón. Ajá. ¿Dónde normalmente se mueven? Es Culiacana. Sinaloa. Todo Sinaloa, Sonora. Ajá. Y Guadalajara. Sí. Vi que parte importante de su publicidad también fue mucho TikTok. O sea, de que canciones subían algunos fragmentos y también les ayudaba como que a darle cierto impulso a los sencillos que tenían en YouTube. Y la gente iba, escuchaba la rola completa y les gustaba ahí su cotorreo. Sí, gracias a Dios hemos tenido buena aceptación de las propuestas que tenemos. TikTok pues ha sido una herramienta porque créanme que nosotros somos orgánicos, pues no andamos pagándole a nadie ni nada de eso. Y pues nos ha traído muy buenas cosas a hacer así. A lo mejor el crecimiento ha sido más lento, pero son fans que están ahí apoyando nuestra música. Más que nada, más que influencers o algo así, como ahora se usa mucho que los artistas son influencers. Somos más cantantes. Sí. Y por ejemplo, ¿tienen algún plan de mantener las redes sociales? Si estás cerca tú de ellas, tienes gente que lo distribuye. Por ejemplo, no sé, ¿tener que subir un TikTok diario de algo para estar cerca de la gente? ¿Estar comentando en Instagram o más o menos cómo te llevas ahí con las redes sociales? Estaría bien chingón, pero no nos da el tiempo porque yo siempre estoy enfocado en hacer música. Hacer música, hacer música, canción por acá, canción por allá, tocar el acordeón, tocar el piano, me gusta tocar el piano, todo ese rollo. Pero sí trato de estar ahí lo más que puedo, aunque no soy mucho de eso. Sí, si no estuviera en este medio, no tuviera ni... o sea, sí tuviera celular, pero no lo usara mucho. Lo haces como laboralmente por el hecho de que más gente conozca. Sí. No, si yo no estuviera en esto, póngale que anduviera allá en el caballo, en el rancho. Ve que te gusta irte a la sierra. Sí, en la sierra, me gusta mucho ir a la sierra, es mi abuela. Ajá. La soledad me gusta mucho, el silencio, la tranquilidad. Hay mucha gente que no le gusta estar solo, que de hecho mucha gente a partir de los teléfonos celulares dicen que ya el monólogo, o sea, pensar contigo mismo, pensar tus mismas cosas que desapareció. Porque siempre tienes a alguien con quien platicar en el celular, entonces me parece muy curioso eso que digas que te gusta ir solo. Aquí en Monterrey dicen agarró un monte que se fue, ajá, y pues hacer introspección y pensar tú mismo conocerte. Sí, pues está chingón, la neta. Es una, es una, ¿cómo se llama? Te da paz, pues. Ajá. Es un ejercicio que te da paz y que te puedes estar tranquilo. Ahorita ya nadie, yo antes no podía estar así sin hacer nada. Este, podía, no podía estar así dióquis, pues. Sí. Y ahora trato de no estar dióquis, siempre trato, pero si estoy dióquis, por decir así, hay un tiempo muerto en alguna cosa, estoy tranquilo. Sin hacer nada. Relajado. ¿Qué piensas? Relajado, pues me pongo a pensar mis cosas, mis problemas. Ajá. O a escribir una canción, me pongo a ver en la calle. Yo admiro eso mucho a los compositores como Ricardo Arrojona. Ajá. Que el vato, pues, iba viendo la calle y a lo que sea, si veía una botella de agua, le hace una canción. Está bien chingón, pues. Sí. La mujer es como la botella, el agua y la verde. Sí. Y que muchas cosas de esas se nos pueden pasar a simple visto por estar encerrados ahí en la red social. Sí, yo creo que las redes sociales tienen sus pros y sus contras. Y sus contras es eso de que la gente te hace adicto, pues. Ajá. Oye, estaba viendo que un tiempo, lo vi en una entrevista, no sé si aún como que tengas ese plan, pero que estabas de sacar una rola por semana. Antes, antes teníamos ese plan, cuando íbamos empezando, nos funcionó, nos tiene donde estamos ahorita. Este, ahorita vamos más tranqui, enfocados, una rola, de rola en rola. Ajá. De rola en rola, dándole su tiempo y su amor a cada rola. Sí. Sin embargo, sí, nos espera un año de mucha música. Ajá. No puedo dar adelantos, ¿por qué? Porque dentro de mis ideas no le he dado, no sé con qué voy a empezar de todo lo que tenemos. Sí. Y todo el concepto no le he dado un orden, pero en estos días lo vamos a tener. Pero artísticamente, ¿cómo da para sacar tanto material, para sacar una rola por semana? He visto artistas que normalmente se dan el sencillo, el single de una vez por mes, y aún así se siente quizá un poco apresurado de todo el proceso creativo, del video oficial, de subirlo a las plataformas. Y ahora no me lo imagino como tú tenías ese plan, como lo hiciste al principio. Sí, oiga, pues antes tenías más tiempo. Ajá. Cuando no hay tantas tocadas, hay más tiempo. Entonces, siempre andaba así, todos los días, dándole 10, 12 horas a la chamba. No es mi único trabajo y es lo que eso sí me parte un poco la cabeza. Este, me dedico a otras cosas. Tengo diversidad de negocios. Este, lo que yo estudié para ser negociante. Sí. Y este, y pues me encantan los negocios. Este, quiero poner, puede que no me guste decir mis ideas en público, pero como tipo la ganadería, pero en otras cosas. Sí. Ahí ahorita ando metido en unos proyectos, este, de alimentos, por decir así. Ajá. Y mucha, y pues ando ya también en lo del cripto. Todos esos rollos. Este, minando criptos. La tecnología me gusta. Ajá. Y pues, es, sin meterme mucho en ese rollo, pues me gusta hacer negocios. Pues no estar de ok. Sí. Sacando provecho. De hecho, uno de los clips, o de, como pusieron el título, es de que yo no tengo necesidad de ser músico. Que es algo que, que habías dicho, este, tú ahí en... Sí, la gente lo agarró. A alguna gente en la que le duele en el ego, yo pienso que lo agarró a mal, pues. Como si yo dijera, soy rico. No tengo necesidad de trabajar. No. Al contrario, aunque yo tenga feria, no voy a parar de trabajar en muchas cosas. Sí. En todo lo que se pueda y lo que me guste, ahí voy a andar. Sí. Y la música lo hago por pasión. A huevo que hay dinero, oiga. Pero, pero por pasión, más que nada. Sí. Sí, y se me hace muy cabrón eso que, eso que digas porque normalmente, pues, trabajas porque ocupas de recibir ganancias automáticamente. Y que tú lo digas de que quizá no, no, eh, necesite rápidamente ganar dinero de eso, sino porque lo hago porque amo. Y, y meterle horas y meterle cansancio, pues yo creo que, sí, pues no a cualquiera. Y quizá mucha gente sí lo decir, ah, pues es que es el privilegio y que una persona sí y que una persona no. Pero, pues, que te des el tiempo de, de seguir tu sueño como quieras, cabrón. Sí, a huevo, mire, le voy a contar una historia que nunca he contado a nadie, este, así públicamente. A mí, aunque mi papá tuviera la manera, jamás me pusieron en colegio ni nada, ¿no? Ahora que menciono eso de privilegios. Yo estoy en, en puras escuelas públicas y, y me obligaron, casi, casi me obligaron a estudiar en la universidad. Porque yo quería ser músico, pues. Ajá. Entonces, a mí jamás me dieron dinero ya. Mi papá, mi papá, la neta, sí me compró mi primer acordeón. Me compró unas bocinas y ese fue el apoyo que me dieron. Pero dinero jamás ni para ir a la escuela. Sí. Este, me daban lonche o comida y así, este, lonche, pues, burrito de machaca y más bueno, pues, que lo que venden en las primarias. Y, este, en la secundaria me daban dinero para el puro camión y así. Y mi papá, aunque tuviera seis carros en la cochera, no me prestaba ni uno. Hasta que yo tuve, yo me arriesgué, yo, yo saqué un carro de agencia a la verga, pero sin, sin tener para sustentarlo. Dije, cualquier cosa, si no tengo para la mensualidad, voy a tocar a los tacos a pedir dinero así. Yo iba a los tacos a tocar, así en las taquerías de cerca de la casa. Ajá. Caminándome iba todos los días. Y así fui aprendiendo a ganarme el peso. La neta, gracias a mis papás. Sí. Que no me quisieron dar, no me alivianaron, como por decir así. Pero jamás faltó la comida. Sí, y creo que también es parte de un apoyo y de una enseñanza de también que tú te ganes las cosas por tu propia voluntad. Porque quizás cuando alguien te da mucho, pues piensas que así va a ser siempre. Y también es importante que, pues, tenga mejor apoyo, pero también rásquese con sus propias uñas. Aprenda eso. Oye, algo que vi también de que, ¿cuánta es la cantidad de horas seguidas que has tocado de que...? Pues sí, sigue siendo el récord 16. Ah, su madre. Sí, eso, eso, estábamos haciendo memoria que fue cuando cobramos como, como 50 o 60, más o menos, 60 mil pesos las cinco horas. O algo así. O 100 mil pesos, no recuerdo, pero algo así. El peso es que nos pagaron como 150 mil pesos. Sí. Y también vi que tenías como medido de que a las cinco horas ya me empiezan a abrir los pies y traigo mis tenis. Y la garganta a las cuantas horas, o sea, sí está muy cabrón, 16. Fíjese, fíjese que hay algo bien curioso. La garganta, yo pienso que es como así como tipo un músculo. Cuando lo trabajas mucho, agarras resistencia, pues. Por ejemplo, ahora nuestros eventos son de dos horas y media y siento que me canso más rápido. No sé si sea mental, pues. Ajá. Pero cuando eran de cinco horas, las cinco horas me la aventaba como si nada, pues. Sí. Pero, pues, quién sabe qué sea. Este, pero sí, yo trabajaba bien la garganta. O sea, ya me perdí. Sí, de que trabajar tantas horas y a las tantas se te duermen los pies. Ah, sí, sí, sí. Sí, pues yo ya traía mis tenis. Traía mis tenis en el carro, me quitaba las botas, me ponía los tenis. Le traía otra chamarra. Siempre traigo dos, tres playeritas ahí por los lados. Para cuidarme, mi mamá siempre me cuidaba machín, pues, de que no andes con ropa mojada y la chingada. Claro. Ya sabes cómo son las mamás. Sí. Le mando saludos a mi mamá y a mi papá. Este, pues, pues así se me hace interesante. A lo mejor aquí no es así el rollo, pero allá en Sinaloa se da mucho las tocas privadas. Ajá. Entonces te tienen ahí, te pueden tener hasta días. Sí, vi que dijiste que hay gente que va y se duerme dos, tres horas y deja a los músicos tocando y se despierta y quiere ver al grupo ahí igual y que siga. Y que siga, sigue. Su madre. Pero pues está chingón también la fiesta. Es parte de la cultura. Es parte de la altura de Sinaloa. Sí. Y luego, por ejemplo, me llama mucho la atención, por ejemplo, las dos partes que me dijiste, lo hago, este trabajo por pasión. Yo no tengo la necesidad de trabajar de hobby. Y también me dices de trabajar 16 horas seguidas. ¿Qué pasa en tu mente, por ejemplo, si algún día estás tan cansado físicamente de decir, no tengo necesidad como que de estar aquí agotándome y estar cantando tanto tiempo? Pues aunque sea la pasión de uno, sí es cansado. Es como si tú grabar, aunque sea tu pasión platicar, pero pues se te va a cansar la garganta si te avientas 15 podcasts seguidos. Imagínate, 15 horas chambeando. Este, pero también hay gente a la que no se le puede decir que no. Esa vez yo ya tenía como 6 horas diciendo, hombre, ya estaba cansado. Ah, ¿qué una horita más? Y ya. Y así te atrae. Y pues qué chingón, pues uno también anda corretiendo el peso. También dices, pues, son otras feriecitas más, pues le vamos a atorar. Sí. No te cuesta nada, ya estás ahí, dices. Te convence a ti mismo y le das para adelante. Ya estamos aquí. Sí, oiga. Ajá. Pues es como, es como, pues, pues no es como que te tengan contra tu voluntad, porque sí te respetan, pero, pues, quieres quedar bien también. Ajá, que te sigan contratando. Oye, vi una anécdota que te tocó ir a la, que te invitaron a la fiesta de cumpleaños de Peso Pluma, o... Sí, bueno, ahí conseguimos invitación. ¿Cómo estuvo ahí? ¿Qué? No, pero me dio unos amigos que el, que el Hassan es conocido ahí, y nos invitaron y fuimos. Y este, pues es que todo la, todo el grupo de Peso Pluma, porque es un grupo. Sí. Este, yo conozco a la mayoría, pues. Ah, ok. Y el Hassan lo ubicaba también, pues, de allá de Culiacán. Este, no es como que seamos camaradas, uf, pero, pero pues nos saludamos. O sea, ya lo conocías, iban como que tú, que se ubicaban, que los dos estaban echándole... No, 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 simplemente de que allá en Culiacán, él tiene amigos en común, yo de común, y de que, ah, o sea, ¿quién es Peso Pluma? Pues, cuando salió Peso Pluma, con sus primeras rolas famosas, quienes, ah, pues ese morro que estaba grabándolo otra vez allá, y así, pues. Pero, pues sí, fuimos a la, a la fiesta de Peso Pluma, ya va casi, va por un año de eso, fue como en junio, y pues esperemos irla a este año, si es que hace mi compa. Ajá, pero chingona de mi compa, pues, lo que está logrando, otro pedo. Sí. Ahorita trae la, la canción esa de Coquete, ahí en Pasadena. Ajá. Y de ahí vino el meme, ¿o no? El de, a veces has visto el del moñito. El del etiqueto. Ajá, sí. Vino de la rola, no sabía. No, yo tampoco, o sea, yo coordiné ahorita que me dijiste, no lo sé. Sí, la de... Igual que en Ángel se llama, con la Cali Ushis. Ajá. Otro pedo, ¿no? Otro pedo. Yo lo admiro porque es bien versátil. Sí. El rollo, yo soy igual, yo quiero ser así, bien versátil. Sí, vi que tenías un concepto que le pusiste, que cambió de nombre, le pusiste los Corridos Aesthetic, o lo escuchaste a un lado y después le pusiste los Ranchi Estérico. Los Rancheric. Rancheric o Corridos Aesthetic, este, pues, es como los, las canciones más romanticonas, pues, que hacemos nosotros. Ajá. Y, pues, la neta de algo que, que casi se está perdiendo más o menos es de que el norteño original, ahorita suena puro, puro guitarras bajo loche y eso. Sí. Y toloche y charchetas, que son las que suenan. Simón. Así, y ahorita el concepto norteño con batería bajo, los mismos instrumentos que los invasores, que los cadetes, se está escaseando, pues. Sí. Somos pocos los que lo traemos ahorita. Sí. Pero, pues, yo quiero permanecer un poco sobre la línea. Sí, estoy grabando también tumbado, pero, pero quiero que no se pierda el acordeón, pues. Sí. Que es mi instrumento favorito. Ajá. Y luego, por ejemplo, ¿cómo es el proceso de cambiar? Vi que uno de los Corridos Aesthetic también como que tomaban canciones de Bad Bunny o de pop o de algo así. De reggaetón, sí. ¿Cómo, de reggaetón? ¿Cómo lo hacen que aterrice en el género, como tú lo dices, original, respetar, de que se pare, de respetar la canción hasta cierto punto, pero meterle la esencia? Sí, pues, a ver cuenta, si yo le enseñaba a mi mamá una canción de, de Bad Bunny, a lo mejor decía, ah, pues está buena, y así. Sí, pero si yo se la cantaba con, con los instrumentos de Norteño, qué bonita canción, porque tiene muy buenas letras, muy buenas tonadas, pero, a lo mejor, la gente que más, más grande no está acostumbrada a esos sonidos. Ajá. Entonces, desde ahí tuvimos la idea, y pues, como se iban virales los videos en TikTok, pues empezamos a convertir muchas rolas así. ¿Cuál fue la primera canción que se aventaron así como en esta? Esta es la invitación de Kenny Aos. Ajá. De ahí también Malas Decisiones. Sí. Dije yo, le voy a calar con esta. La invitación era, y dije, y jaló. Ahora voy a calar la más famosa de Kenny, que eran Malas Decisiones. Sí. Y se juntó con el tren de, hoy me puse linda para verte. Ajá. Y pues se fue, gracias a Dios. Se pegó hasta menitito. Hasta Kenny Aos la subió como dos o tres veces. ¿Ah, neta? Sí, Kenny Aos subió. Con madre. Pues un saludo para Kenny Aos. Sí. Vi que eres Kenini. Soy Kenini, abuevo. Yo escucho todas las rolas de la Kenini. Ajá. Sí. Y pues sí, me gusta el ruido que trae. Casi no hay cantantes mexicanos pop moderno. Ajá. Y creo que es una lucha de generaciones en generaciones que ya quizá hasta la banda sinaluense, que Dos Carnales, que Grupo Firme. O sea que varios grupos han estado poniendo. Contribuyendo. Contribuyendo a que la música, como dices tú, que la música mexicana llegue a internacionalizarse. Y creo que ha sido una suma de muchos artistas para llegar a ese nivel. Sí, ha sido una suma de muchos artistas. Este, el recodo, por ejemplo, fue de los primeros internacionales. Este, perdón si se me pasa alguno, pero pues Grupo Firme también le dio para Sudamérica. Calibre 50 en su momento también le dio, bien, bien, iba a decir, bien chimba y anda en colombiano. Bien chimba y para allá, para Colombia y para todos esos lados, para Guatemala, El Salvador. Los extranjeros en Estados Unidos que viven ahí. Este, los Tigres del Norte, yo creo que los conocen. Sí. Este, para allá. Ah, sí, tengo, conocí una amiga colombiana en Ciudad de México y me dice, no, lo intocable se escucha machín. Sí. Que son más de aquí de Texas y de Monterrey, como muy adaptados de aquí, ¿verdad? Este, pero, pero sí, pues hay muchos grupos y muchos artistas que han abierto las puertas. Sí. Han hecho el camino para que, por ejemplo, el Nata, Peso, con sus propuestas, este, rompieran la barrera. Terminaban de romper la barrera. Ajá. Y ahorita, pues, el Nata y el Peso también internacionales, Gavito, el Oscar Maidón, un saludo para el chachito también. Ajá. Para mi compa Miguel Armenta, camaradas, que son los compositores que andan ahorita, detrás de todas esas rolas, el chachito, el Mike Armenta, el Tito WP, todos esos players, andan componiendo bien perro y han roto barrera. Sí. Y como que ya se veía venir, como que ya tenían que cuidar con los mexicanos, desde que salió, no sé, desde que Snoop Dogg ponía las canciones ahí, de que escuchaba a los mexicanos, desde que se hizo la colaboración. De Bandamese, ¿no? Sí, de Bandamese, sí, sí, sí. Y ya se veía, y como lo dices tú, creo que tratábamos de emular mucho nosotros quizá el reggaetón boricua, de los reggaetoneros, si nosotros queríamos adaptarnos. Y ahora está bien cabrón de que ahora también ellos quieran meterse a un estilo regional, que ya no es regional, ya es internacional mexicano. Y sí, sí está bien chido, y lo digo con máximo respeto al mundo para la raza, pero con madre que se hayan roto estas barreras. Claro, yo creo que la música es por tiempos. O sea, por ejemplo, no puede permanecer un artista como número uno mundial por toda la vida. ¿Por qué? Porque es como la moda va cambiando. Ahorita yo creo que Taylor Swift es lo más famoso que existe, pero en su momento pues fue Michael Jackson, Queen, y varias razas, ¿sí? Sí. Y ahorita es el momento de los mexicanos, hay que aprovecharlo todos los que nos podamos sumar y hay que internacionalizar el género. Pinchingón. Pues yo, ¿qué más quisiera que salir del país también? Ahorita vamos para Estados Unidos apenas, pero pues también de que ver Europa, Sudamérica y todo México. Sí. Oye, vi que te ha tocado que ponen canciones tuyas y estás tú cerca de ahí y no saben que eres tú el que las canta. Incluso también vi que te da pena de que estás en un lugar y que ponen tus videos y que mejor te sorreas, o sea, que no te gusta mucho esa sensación o... Sí, sí. No soy muy de que ser así el centro de atención, pues. Pero pues tiene que adoptar el papel de uno si quiere crecer, la neta. Sí. Tampoco le voy a decir, ¡eh, soy yo! Pero pues yo le doy la atención a toda la gente. Yo creo que jamás se quedó mal con un fan o con alguien que se me acerca a pedirme una foto y yo siempre trato de darle atención. Ajá. Este, y trataré de ser así por siempre porque, pues, es el... O sea, la humildad es algo que yo admiro mucho de otra gente, pues. Ajá. Y es algo que sí trato de molar. Sí. La humildad y ser sencillo. Ajá. Sí, es algo que admiras y que ya lo viste porque quizá a veces cuando el éxito llega muy cabrón, de repente de que pasa un super hit, a veces es difícil asimilarlo y que haga un cambio de vida. O sea, de repente, como por ejemplo, ¿tú cómo lo viviste? ¿Sí lo sentiste poco a poco que la gente te haya empezado a conocer, que se te acercara para pedirte una foto? ¿O cómo lo viviste? Pues, por ejemplo, en Culiacán, este, no... Vivo este fenómeno que está chido y a la vez está como subjetivo, pues, que no te lo crees. De que a veces voy a, no siempre, pero a veces voy a un restaurante a comer con mis compas o algo, o los players del grupo, y empiezan a llegar un montón de niños y así a pedir fotos, te levantan en la mesa y todo, y foto, y foto, y foto, y saludos, y saludos. Y, pues, se siente como irreal, pues, porque antes lo soñaba uno, pues. Sí. Y ya ni tú, ni me la creo, pues. No más vivo al momento, la neta, no me pongo a pensar mucho en eso. Sin embargo, pues, sí, sí se siente chilo cuando dices tú, pues, sí me conoce la gente, o sea, no eres un desconocido. Ajá. Y, pero, pues, siento que nos falta mucho. Yo quisiera llenar un estadio, esa es una meta y un perrona que tengo. Y, pues, ojalá lo logremos, hay que decretarlo. Muy bien. Por ahí. Oye, voy a cambiar un poco drásticamente el tema. Dale. Vi que, que de morro, o no sé si ya de adolescente, que te gustaba como que entrarle a los, a los trancasos, a amarrarte ahí el, a el tiro. Sí, sí lo, lo escuché bien o no. Pero, ¿cómo? De que, de que eras medio peleonero, sí. No, pues, sí. O sea, de morrillo, de morrillo era bien llorón, así en la primaria, pero ya en la secundaria me quise revelar, pues. Ajá. Y, pues, sí, le entré a los chingazos un rato, pero también, también de los clips que me sacaban de que las morras y eso, este, al principio. O de que me gustaba amarrar las morras y eso, pero. ¡Ah! Yo creo que es más por ahí, pues. No, yo estaba hablando de tiro así de, 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 de vatos. No, no de. Sí, no. No, pues, es que me, me decían luego que era masoquiste, sí, pero no. Sí, sí, lo contaste con los, los mafias, ¿no? Sí, con el mafio. Sí, con el mafio. Sí, con el horny, como a la orden. Sí. Este, pero sí, pero no, peleonero, peleonero, no soy mucho de pleitos, pero sí soy como se dice, enojoncillo. Explosivo. Explosivo. Ajá. Soy explosivo. Ajá. Y sí, sí me re chingazos, pues, de morrillo. Ajá. Ya tengo como 6, 7 años que no me peleo. Pero si quiero nos agarramos. Oye, está cagando el podcast. No, no es cierto, compadre, no. Nada de eso. Ah, todo bien. Eh, y luego, ¿cómo, cómo trataste, cómo hiciste para tener esta templanza, por ejemplo, ya no ser tan explosivo, la misma madurez del, del trabajo? Pues voy al psiquiatra. Ah, ¿neta? Sí, mojón. Ajá. Y pues lo recomiendo para la gente que, que le da miedo ir a esa madre, yo sí voy, pues, y no, y no me da miedo decirlo. Y me tomo mis pastillas y, y todo el rollo, y ando tranquilón. Sí. O sea, tampoco es como que me voy a andar peleando. Ya tengo como 6, 7 años que no me peleo y tengo 2 años yendo al psiquiatra, apenas. Pero, pero sí me ha cambiado mucho la forma de, de reaccionar ante situaciones bien, bien duras, pues. Ajá. Me han tocado situaciones muy duras y, pues, he reaccionado bien. Sí. No me he metido en pedos serios, pues. Ah. Sí. ¿Tienes alguna ahorita que, que se te ocurra de que, no sé, hay algún pleito y tú mejor decidas, pues, mejor la paso o algo así? No, pues fíjese que nadie me ha cantado el tiro. Ajá. A lo mejor sí me lo pego, ya. Sí. Sí me lo cantan. Así, sí, es una ofensa fuerte, pues, pero, pero no, nadie me ha cantado el tiro ni nada. O sea, pues estamos, es que yo soy amigo, la neta. Sí. Soy seriezón, pero soy amigo de, de todos. Ajá. Y, pues, el que no, el que, por ejemplo, me tenga un odio o me quiera, ahí estamos a la orden. Sí. Si, si no me quieres, pues, no me quieres y, y pues, cada quien por su lado. Ajá. No me afecta esa madre mía. Oye, quería ver si me podías contar una, una anécdota que, que alguna vez por ahí contaste, de que estaban en, en la playa y que estaban con unas, unas chicas de, de Le mama, le mama aquí, le mama aquí la, la, la anécdota. Esa anécdota va, todos lados me lo preguntan. Sí, yo creo que jaló Machín. Ahí le voy, ahí va. Las morres de Monterrey no tienen mucho que ver en esta historia, pero íbamos a ver unas morres de Saltillo, creo. Me invitaron los compas, que hay una morre de Saltillo, que la gente, vamos a Mazatlán. O sea, me jalé en Mazatlán a la verga. Yo era el único que tenía carro, pues, de la bola. Ajá. Nos fuimos a Mazatlán y, chinga la verga. Y de este, y pues, ahí en la playa, las morres no querían bajar del hotel. Y estábamos a la orilla de la playa y había una señora ahí tomando. Y, pues, pobrecita la señora, pues, ya la tengo bien quemada. Nadie sabe quién es, pues, pero, ni yo. Pero ella sabe y le están pitando los oídos. Sí, pues, pobrecita. Le mando un saludo, señora, pues, con todo respeto. Marcó mi vida. Entonces, la señora nos dijo, no, pues, que mi marido me fue infiel y que la verga. Aquí traigo un perico, no quieres, padre, pegarte un pase. No quieres pegarte un pase y, y... Le doy un pase si me cogen a tú y tus amigos o algo así. Ya le dije yo a los plebes, pues, se me hizo bien surrealista, pues, en ese momento. Y le dije a los plebes, jálate. Eh, pues, que si nos acogemos entre todos y que... Y dice, dice la doña, sí, que no sé qué. Y le dice a mi compa, pues, ¿sabes que es una chichis para cotorrear? Y ya la doña ahí se la sacó y... Todo curado. Y, pues, sí, los... O sea, los plebes le pegó ahí, hizo una calle allá y... Y todo bien, pues, no es que no. ¿Cómo terminó ahí la anécdota? No, pues, todos ahí en bola con la señora. Sí. Y todo bien. Pero dije que estaba medio incómodo porque era playa y era... Ah, sí. Era arena de... Terminamos con el culo lleno de arena. Así de... Porque ya no me acuerdo tanto cuando la conté, era más reciente, la neta. Sí, ya pasó tiempo. Sí, ya pasó rato. Y una curiosidad, no me gusta ver mis podcasts. Ah, ok, ok. No me gusta y a veces se me olvida lo que dije hace tiempo. Sí. Y ahorita me cuido porque no vaya a decir una mamá que... Pues, como mi primo, lo fue un empobrecito. Ajá. Sí, un saludo ahí a la señora. Un quemadilla. Sí, sí. No, pues, nadie sabe quién es. Pues, no le afecte. Pues, usted disfrute la vida sexual y todo. Oye, carnal. Con protección. Con protección, muy bien. Oye, carnal. Me llamó mucho la atención algo que dijiste de que... Bueno, ahorita me platicaste que estás en el psiquiatra. Pasaste una etapa medio de duelo, medio de depresión en pandemia. Sí, sin motivo. ¿Cómo sin motivo? Sin motivo, por ejemplo. No es como que me haya dejado la novia ni nada en ese tiempo. Se llevó la pandemia y yo ya no tenía nada que hacer, pues. No había clases. No había tocadas. Entonces, me paré y no podía dormir en la noche, cosas así, hasta que le dije... Hasta que pensé, yo, no, ya no aguanto, a ver. Y mi abuelo andaba igual. Entonces, a mi abuelo lo llevaron con el psiquiatra y se alivió. Entonces, dije, yo también quiero. Y fui, pues, me cambió la vida. Sí. La neta. La neta me cambió la vida, compa. Y el éxito llegó a raíz de eso. Sí, eso es a lo que iba, que me pareció muy interesante que tu etapa creativa o tu etapa donde más trabajaste, pues, era cuando ya lograste estar bien. O sea, cuando saliste de esa depresión y cuando... Siempre trabajé un montón, oiga, pero no pensaba yo más allá. Nomás vivía... Por ejemplo, ahorita vivo el presente y el futuro. O sea, no vivo en el futuro, sino que planifico el futuro. Si las cosas no salen, no me va a frustrar. Y antes sí. Ahora no me importa el qué dirán. Antes sí me importaba. Cosas así. Soy más como feliz conmigo mismo. Sí. ¿Entiendes? Como más... Tengo más paz conmigo mismo. Tengo paz. Yo vivo en paz, vivo tranquilo. He tenido problemas... Bueno, gente muy cercana ha tenido problemas... Ha tenido problemas gravísimos que a lo mejor... Que a lo mejor una persona se hace loca. Y gracias a Dios, pues, como que la vida me preparó para esto. Y no me... No me afecta. Yo duermo tranquilo. Sí. Duermo tranquilo. ¿Cómo llegaste a esta paz? ¿Estuviste prueba y error? ¿Estuviste intenta, intente? ¿Fue una conclusión en la que solo llegaste? ¿O quizá las pláticas con psiquiatras, psicólogo? ¿O cómo esta filosofía de vida que tienes ahorita de ya no frustrarte por las cosas que no controlas? Ajá. ¿Qué es lo que practicas hoy en día? Ahorita que lo dices de que si fue una búsqueda constante, sí. Este, siempre he ido al psicólogo. Siempre fui al psicólogo. Entonces ya no había cosas, ya no había pedos en mi cabeza, ya no había ni un trauma ni nada. Y yo decía, bueno, ¿por qué? Porque si no tengo problemas, ¿por qué me siento mal? Y ya ahí es donde entra la medicina. Te regula el cerebro, pues. Ajá. Y ya tu cerebro está regulado. Sí. Y no tomo ni un medicamento controlado. Yo, con lo que yo tomo, yo puedo pistear y todo. Ok. Porque nada ocupa receta, nada afecta, nada es como decir, bueno, toda la medicina es droga. Ajá. Pero nada es adictivo ni nada. No me causa, no me genera dependencia. Sí. Que mucha gente quizá tengamos este, cierta negación hacia los medicamentos y también quizá más a los medicamentos psiquiátricos y hasta cierto punto nos dé miedo. A ti, ¿cómo fue eso? ¿Cómo viviste? A partir de, como dices, de tu abuelito, tú viste que le ayudó bastante y dijiste, pues voy a darle también. Pues mi abuelo, como ya se estábamos, mi abuelo, pues que iba a querer también. Pues lo obligaron, pues. Mi abuelo, mi mamá y mis tías lo obligaron al güey y este, mi abuelo tenía incontinencia desde hace muchos años y con la medicina esa se le quitó también. Entonces dije yo, pues hay que calarle. Y el vato me dijo, o sea, el psiquiatra, un saludo a mi psiquiatra. Yo le hablo así como a un compa. Sí. No, pues mi compa me dijo, no, pues ocupas esto y esto. Ya me lo empecé a tomar y fue el cambio en chingón como al mes sentí como una de este, una felicidad que nunca había sentido. Nunca había sido feliz. Ah, la madre. Así, pues. Sí. Entonces, pues ya, o sea, vivo tranquilo, feliz, jamás estoy. Si estoy triste, pues vivo mi tristeza. Si estoy enojado, pues vivo el enojo, pero se me pasa rápido. No tengo rencores y así. Sí. Y te diste cuenta que tú al momento de sentirte feliz, de sentirte tranquilo, o sea, tu creatividad o tus ganas de trabajar al momento de componer, al momento de cantar, incluso creo que lo dijiste alguna vez, de que ya cuando te sentiste feliz es cuando empezaste a ver el éxito de verdad o cuando ya se empezaron a dar los trancazos, ya cuando tú te sentías feliz. Sí, oiga, yo creo que tiene mucho que ver con lo que transmites, porque, porque a lo mejor yo no caía tan bien antes, pues. Yo no sabía ser amigos, pues, antes. ¿Por qué? Porque no estaba bien conmigo mismo. Y es como, como dicen, cuando te gusta una morra y dicen, eh, pues dame un consejo, sé tú mismo y la veré. Este, pues la neta yo creo que tiene que ser cierto, tiene que ser real. A mí me, a mí no me gusta la gente falsa. Yo creo que a nadie. Entonces, cuando tú tienes problemas en tu interior, a lo mejor finges ser otra persona. ¿Sí? ¿No cree? Sí. Finges ser otra persona que no eres y la gente que está bien con sí mismo y que está consciente lo identifica y dice, ah, este vato no lo quiero en mi vida. Ajá. Y gracias a Dios he hecho muchos amigos. Sí. A partir de eso. Sí. Y vi que también en las primeras tocadas de que te decían, es que este vato no, no trae brillo en los ojos y que se ve como que está ahí nada más. Ah, no, mi mamá es la que me decía eso. Mi mamá me decía eso en los videos. Sí. Los primeros videos de la receta eran en vivo en un canal que se llama Servando ZL, que es muy famoso, es para Sinaloa. Este, un saludo para el compa Servando y para mi compa, para mi compa de este... No mames, ¿cómo se me olvidó el nombre de mi compa Carlitos? Es mi amigazo, la neta. A mi compa Carlitos, te mando un saludo y un beso, perdón. Este, la neta, en esos videos me veía como apagado. Sí, cantando así. Pero no, no, no. Como triste. Y pues era porque yo no tomaba medicamento ni nada, estaba en mi depre, tratando de salir adelante, pero en mi depre. Se mueve. Y pues, pero la neta, yo sí recomiendo, yo recomiendo la salud mental, se me hace bien importante. Sí. Que quizá mucha gente, y no sé cómo lo veas tú, pero creo que también en los hombres, creo que es un tema nuevo, porque que batallamos en hacerlo, porque antes era de que, hombre, ¿qué es eso de depresión? ¿O qué es eso de ansiedad? Y como que lo hacíamos menos y no te atendías. Y creo que es un tema importante y algo que nunca acabaríamos de hablar. Sí, yo no me victimizo en de que, ah, no, yo tengo depresión o ansiedad. No, pues es que si tú tienes un problema, uno es responsable de resolverlo. Sí. Que ya intentaste psicólogo, no te sirvió tanto. Intenta medicamento, o sea, con un profesional. Este, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo bien chingón. Yo llevo a mi primo al psiquiatra. Yo lo apoyo con eso, pues. Él va conmigo, él tiene su cita y después va a la mía. Y tenemos como seis meses yendo de que lo empecé a llevar. Y ahorita tiene seis meses, él se dedica a jugar béisbol. Está morrillo, tiene 16 años. Y hace como tres, cuatro días tuvo cita con el psiquiatra. Y el psiquiatra le dio una dosis un poco más alta del medicamento. Y toma lo mismo, porque esa madre es genética. Toma lo mismo que yo. Y este güey me habla. Eh, güey, estoy bien contento. Ah, qué rollo. Eh, güey, tiré un juego sin hit ni carrera. O sea, de pasar él a hacer... Él tenía mucho nervio al pichar. Ya le fue chido. Le fue chido, es como... Es como meter un hat-trick o... Más difícil, güey, que en el fútbol, pues, para la gente. Sí. Es tirar... Tiró ocho innings sin que le pudieran conectar un batazo bien. Y este güey bien contento. Y ahí está, le dije yo. Yo cuando también empecé con el psiquiatra, que los meses fue cuando pegué. Cuando se puede decir pegué el boom. ¿Por qué? Porque vas más centrado, no sé. Te vale madre lo que piensen los demás. Piensas en ti. Tienes más rendimiento en lo que estás haciendo. Ajá. Loco. Pues le mando un saludo a mi primo y lo quiero un vergaño. Este... Este güey... Pues yo estoy bien contento porque ya vio... Ya vio resultados. Chilos, pues. Sí. Oye, dos temas ya antes de terminar, porque ahí tenemos al rato más cosillas que hacer. Hay que platicarles un poquito, algo breve, de la canción de Don Ismael. Don Ismael. Don Ismael. Un poco la historia, cómo salió. Esas son las canciones más pegadas que ahí tienen con el grupo. No sé, pues, ahí... Esa yo no la compuse, la compuso Hans el Oso, mi compa... Es el que tiene la colaboración en el video. Sí, ese güey. Y a Hans le mando un saludazo a mi compa Hans. Esa la compuso él, nos la propuso, tenía el puro coro él, se me hace. Y de que, aquí en Culiacán, aquí en Culiacán, se sabe muy bien que es Don Ismael quien manda. Él tenía eso y le dije, dale pa' adelante. Si ocupas datos, te lo facilitamos, porque pues nosotros somos allegados a esa cultura. Y se lo... Le facilitamos algunos datos y el morro lo acomodó bien perro. La neta, la canción está bien perra. Leímos nuestro toquecito rancherón. Y él, su toquecito que es como así, más like. Más astérico. Sí, más... Tiene un toquecito astérico el güey. Y salió ese corridón. La neta, que es un corridón. Y pues dice la pura neta. Ajá, desde el coro, el... Empieza. Es una muy buena melodía, o sea, está bien cabrón. Aquí en Culiacán, se sabe muy bien quién tiene el poder. Tranquilón, así relajadón. Y luego revienta, pues. Aquí en Culiacán, se sabe muy bien que es Don Ismael quien manda. No hay dos como él, con tanto poder, pues es un rey en la mafia. En todo el país, al hablar de él, cualquier jefe se le cuadra. Vivirlo, nombrar, han de respetar a Don Ismael Zambada. El Chapo Guzmán, Rafael Number One, aliado del M Grande. Don Eto y Miguel, que tiempo de ayer, junto a Amado allá por Juárez. Don Lumber V, el 99, también fueron mis compadres. Mauricio MG, también Juan José. Aquí mucha falta, sí. Y pues menciona un montón de capos, oiga. Sí, no, cabrón. Ahí para que vayan a escuchar al canal, ahí con todos los instrumentos y se dejen caer. Está chida, eh. Sí, es un rolón. Sí, pues menciona un montón de capos y una melodía bien bonita. Y pues menciona una leyenda en ese mundo de narcotráfico. Que es el señor Ismael Zambada, con todo respeto. El mayo Zambada. Que, pues, el bato nadie lo ha podido agarrar. Está cabrón. Es una leyenda. Sí, para que vayan a escucharla. Oiga, carnal, último tema. Chin. Vi, vi, no me acuerdo cuál de los dos podcasts que vi. Tú digo que te consideras un bato con pegue. Que viste ahí un, un... Que es un libro como de tips, ahí como de masculinidad. Mira, la gente le llevó mucho la atención a ese madre. Todos quieren tener pegue. Sí, pero fíjate que ahorita en la actualidad, 2024, estamos en enero, 2024, ya casi febrero. Este, me dejé, me dejé cosas, fíjate. Ahorita para aclarar, pues, no, no ando, hace como seis meses me puse novio. Y ya corté y todo, pero prefiero ahorita enfocarme en la carrera, ¿me entiendes? Que ya se me fue ese rollo de andar con morritas así. Sí, pero te voy a explicar lo del pegue, pues. Psicológicamente, hay muchas cosas que te pueden ayudar a leer a las personas, pues. Y hay como trucos que, pues, la neta, para mi punto moral no está bien usar. Pero para los que están desesperados porque le hagan caso a una muchacha, pues, los pueden utilizar y hay libros sobre eso que pueden, que les pueden funcionar. Entonces, yo jamás, yo sin saber, ya los utilizaba, pues, porque, ¿cómo se llama? Porque, por decir, así, uno es que te das tu paquete así, aunque no. No, o sea, por ejemplo, si hay una muchacha muy guapa en una bola de muchachas, yo antes, yo decía, ah, pues, está muy guapa, pero a mí no me interesa, o sea, no por eso me voy a ir sobre ella, pues, sino le das la atención a toda la gente igual. ¿Por qué? Porque yo mi forma de pensar es de que, o sea, si una mujer quiere conmigo y tú la analizas, ¿no? Dices, fue grosera con el mesero, por decir así. Vete a la verga, yo digo, pues. Si no es una persona sencilla, humilde, respetuosa. Entonces, yo por eso trataba a todas las personas por igual. Sí. No nomás a la mujer, a la muchacha más guapa, o al hombre con más dinero, o a las personas así. Entonces, eso me servía. Por eso siempre he tenido pegue, yo creo, porque en algunas ocasiones a las mujeres que están acostumbradas a recibir atención, y si no se la das, les den el ego, pues. Cosas así, pues. Sí. Pero ahí pueden buscar el juego, se llama The Game, para todos los hombres que lo quieran leer. La gente, yo no recomiendo eso. Yo pienso que más que nada se enfoquen en sí mismos, crezcan como personas. Ajá. Y todo llega por añadidura, pues. Sí. Serían como que tips para, pues, seguridad de ti mismo. Y también cómo te perciben los demás, y cómo hacer, pues no sé cómo decirlo, como que un juego de ajedrez para la socialización. Una estrategia, sí. Una estrategia. Podría ser, ahorita no ando en ese mood, ahorita ando más que nada en el mood. Trabajar. Sí, trabajar en uno mismo. Y trabajar en mi carrera. Sí. Pero me llama la atención que lo digas, como que no es tan moralmente correcto usar esos, esos hacks. Pues, pues es como una mujer que se aprovecha de que el hombre es inseguro y que, y que lo trae de los huevos, pues. Sí, humor. Ajá. Que lo hace mandilonazo. ¿Entiendes? Sí. Y uno, a mí no me gusta ese rollo, pues. Ajá. Yo soy real. Pero ahí está. Yo no soy, yo no soy mandilon, pues. Ajá. Ya me han medio querido trapear, pero no han podido. No han podido. Compa Lou, le agradezco mucho por darse la vuelta. No sé, me gusta, gustas platicarme qué viene, qué proyectos nuevos traen, discos, o sea, puro sencillo. Pues son sorpresas, son sorpresas, pero esperen sorpresas, este, estén al pendiente ahí. Una colaboración ahí que venga, sorpresa, que nos quieras adelantar. Un chingo de colaboraciones, compa. Estamos cerrando ahí varias y esperemos que todas se den y que les guste la gente dar cuenta sola, pues. Espero, espero que ni siquiera estén atentos y lo escuchen a la vez. Sí, mon. ¿Sí me entiendes? Sí. Y me llaman mucho la atención los dos puntos de vista que dijiste ahorita, porque hablamos de un punto de vista, cómo decirlo, del norteño tradicional o el norteño clásico, como lo dijiste, pero que también eres una persona que te gusta, que la música es música y que te gusta combinar y que de repente te ves en otros ritmos, quizá en un electro, quizá en unos pedos más urbanos o tumbados. Sí, me gusta todo tipo de música, la neta, me gusta todo tipo de música. Me gusta la música española de todos los países, los rollos, los tratos de entender, pero más que nada, más que nada, o sea, quisiera que no se muriera, que no se muriera el acordeón. Sí. Y el norteñito. Y me gusta machín también la música viejita, pues, de regional mexicano, en su tiempo, pues, de norteño. Me maman los corridos viejitos. Y, pues, tratando de hacer ese tipo de... De mantener un poco esa esencia. Pues, ser versátil, eso ya. Sí, mono. La música, si alguien... Gustarle a diferentes tipos de gente, a lo mejor, que solo escuche un tipo de género. Sí. Gustarle a todo. Sí. De repente, ahí, un visa rap, un pedo así. Es un sueño, es una meta. Ajá. Es una meta llegar ahí con el visa, que hasta ahorita, nomás el peso y otro camarada que ya hizo su sesión, pero no ha salido. Su sesión. Que yo sé, pero que va a salir luego. Que se filtró, ¿no? Por ahí, ¿o no? No, quién sabe. Yo sí vi. Yo no sé. Yo solo supe de primera mano. Y creo que en una entrevista dijiste, el peso pluma va a abrir esa brecha de con el visa rap. Ah, pero yo no sabía. Yo no sabía ese rollo. Yo pensaba. Y sí, y sí fue. Lo decretamos. Carmelito. Estamos al tiro. Muchas gracias por venir. Mucho éxito y bienvenido a Monterrey. Gracias. Y mucha suerte ahí con Chavana. Esperamos volver pronto. Gracias, carmel. Gracias, al tiro, gente. Entonces, ahí para que se busquen a todas las redes sociales de mi compa. Sí, Low, la receta y la receta music. Ahí vienen las redes de mis compañeros y para que los sigan también. Entonces, amigos, gracias por quedarse a este punto de la plática. Los queremos mucho. Gracias también acá al compa Lute. También acá. Y a mi compa, ¿cómo te llamas, cariño? Verna. También al compa Verna. Entonces, ahí estamos. Nos vemos a la próxima. Un besote. Eso. Eso. Eso.